Para mí el abordaje de la seguridad es la libertad, es poder desenvolverte en la vida sin tener miedo que te pase algo. Y nosotros hemos hecho un trabajo muy profundo en términos de seguridad, muy profundo donde sabemos dónde está cada policía, sabemos dónde está cada patrullero, sabemos dónde está cada camioneta, cada moto, sabemos lo que están haciendo y hay un sistema que controla toda esta operación. Que el patrullero pase una vez por hora por la puerta de tu casa, que pase cada media hora a la noche, que nos cuide y que el delincuente sea el que tenga miedo. De invertir la carga, digamos, proteger a los ciudadanos, proteger a las víctimas y que el delincuente es el que tenga preocupación o miedo a que le pase algo, porque si no, así no va. Un año y medio sin clases, es un horror, un año y medio sin clases los chicos, es imperdonable, lo que hay que hacer es rápidamente ver las pruebas, aprender, ¿para qué? Para saber qué te dejó la pandemia y en qué tenés que poder mejorar, porque el tiempo perdido no lo recuperás, pero tratar de mejorar contenidos, tratar de mejorar en todo el aprendizaje que vos le puedas dar a los chicos a pesar de que el tiempo no lo vas a poder recuperar, recuperar contenidos.